Acabo yo de asumir nuevamente mis funciones, lo que voy a hacer inmediatamente desconozco porque cuando llegó acá la comisión que indicaron que venía desde la Fiscalía General, una comisión conformada por dos personas, ya ni siquiera me dijeron que yo era incompetente para conocer, desconozco quienes conforman ahora la comisión, lo que voy a hacer es pedir un informe, en primer lugar, quienes conforman ahora la comisión de fiscales de este caso, en qué estado está este caso y bueno, con firmeza lo digo, a mí me parece un chiste que se lo cite a declarar al señor Evo Morales. Esperemos que realmente se presente acá, esperemos que se presente a presentar su declaración informativa como así mismo las otras dos personas también que se encuentran involucradas.